Hola maquinas, soy Elena y les tengo nueva entretenida rutina HIIT, pero para nivel intermedio con cardio moderado porque muchos de ustedes dicen que rutinas para principiantes ya son fáciles, pero rutinas para avanzados son todavía demasiado difíciles así que este es término medio y será genial incluso para los avanzados también porque no siempre queremos morir en la rutina sino a veces hay días cuando uno quiere entrenar, pero de manera muy cómoda así que para rutina de hoy vas a necesitar cuerda para saltar, pero si tú no la tienes no te preocupes se puede hacer la misma rutina sin la cuerda y también el timer que tengo yo, tú puedes seguir a mí mis pasos vamos a entrenar 50 segundos de ejercicio, 10 de descanso, pero otra vez si esos descansos por aquí serán muy cortos tú puedes descansar un poco más, eso no habrá problema bueno, nosotros vamos ahora a calentar, manos arriba, abajo, inhalas, exhalas y después de probar esta rutina por favor deja tu comentario, dime que te pareció y si te gustó dale like y comparte con tus amigos y familiares ahora rodilla derecha hacia el codo izquierdo y viceversa así vamos de a poco calentar todo el cuerpo y esta rutina no nos va a tomar más de 10 minutos pero no confíes, 10 minutos bastante intensos igual y solo escucha tu cuerpo cuando necesitas descansar hazlo, ok? vamos lado a lado, gira super bien hoy día para todo el cuerpo vamos a trabajar y piernas y los abdominales y los brazos y parte cardio, así que si tú buscas ponerte en forma es la mejor manera de embarcar todo el cuerpo en el entrenamiento super bien, ahora paso al lado y haces una sentadilla y terminas el paso al otro lado sentadilla y terminas el paso, vamos eso, haz con buen ritmo caderas van hacia atrás abdominales firmes hombros abajo utiliza grullos al levantar ya sabemos, cierto? que sentadilla es grullo y hay que usarlo al máximo siempre para que no esté flojo si no esté bien tonificado, verdad? ok últimos 4 4 4 3 2 1 y aquí vamos a hacer giros con los pies porque vamos a saltar incluso si te preguntas por qué yo entreno a pie pelado sin zapato ya tengo video explicativo sobre esto así que si te interesa revisa en mi canal aquí abajo, arriba te dejo enlace también y ahora vamos a hacer el trote suave entonces, si no tienes cuerda para saltar tú puedes hacer ese tipo de ejercicio rodillas bien arriba y así durante todo el intervalo corre, 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 corre lo más que puedas ok? abdomen firme espalda recta hombros hacia abajo y para los demás quien va a aprovechar cuerda conmigo yo una eternidad no saltaba en la cuerda nosotros vamos a hacer esto por acá mientras estamos calentando puedes hacer saltos simples o después también puedes aumentar el ritmo de tus saltitos ok? ya, tenemos un minuto de calentamiento super bien super bien y te recomiendo antes que empieces a hacer esta rutina verla primero y probar cada ejercicio eso te va de verdad a ayudar a entender estructura ejercicio y para no tengas el problema muy bien vamos a empezar hago el click 10 segundos que es supuestamente nuestro descanso y cuando suena por segunda vez el timer empiezas o con rodillas arriba sin cuerda o con cuerda vamos el ritmo eliges tú recuerda que es para intermedio así que puede ser que no haces incluso así mucho más lento y si eres avanzado que diseño a hacer esta rutina hazlo un poco más intenso ok? pero todos guardamos la espalda recta ahora mismo hombros hacia abajo abdomen firme 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 tenso respiras 50 segundos sé que pueden parecer largos pero en realidad es muy poco así que aguanta super bien ejercicio número 2 estocada atrás en diagonal manos puedes mantener acá o frente a ti vamos pierna izquierda atrás y rodillas a ti giras usa abdomen dos tres hacia atrás y adelante aquí usa el glúteo de la pierna que está trabajando mantén la espalda recta abdomen firme la rodilla no baila rodillas mirando justo hacia adelante eso es cuando levantas la rodilla exhala y aprieta tensa tus abdominales eso es super importante incluso si te dificulta bajar tanto no es necesario que toques piso con la rodilla puedes dejarla más arriba eso no hay problema ok? ejercicio número 3 a la tabla y aquí tres climbers y después pierna hacia atrás y arriba mira espalda recta rodilla derecha hacia mí un dos tres izquierda arriba y adelante otra vez un dos tres ahora derecha arriba adelante un dos tres ves estamos automáticamente cambiando la pierna un dos tres mantén espalda recta abdomen denso cuando vas a la tabla hombros llegan sobre las muñecas y no elevas las caderas solo cuando empujamos cuerpo hacia atrás ahí sí un dos tres arriba abajo un dos tres eso un dos tres un dos tres y ahora vamos a hacer otra pierna lunge hacia atrás en diagonal yo ya estoy sudando aunque es intermedio igual está bien rico vamos lunge rodilla hacia atrás lunge rodilla tenso abdomen siempre prioriza calidad del ejercicio no velocidad ni cantidad de veces que vas a hacer porque si haces bien aunque sea lento vas a tener mejores resultados que haces rápido pero donde no trabaja nada ok así que entreno con conciencia y no te rindes siempre se puede vamos 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 chiquillos nos queda poquísimo eso casi casi estamos súper bien y para finalizar la ronda otra vez vamos a saltar o siempre rodillas o con la cuerda como te guste incluso freestyle puedes elegir el estilo en que quieres saltar dos pernas juntas una por una rodillas más arriba rodillas más abajo más lento como hacemos niñas en el colegio ¿verdad? así que ves opciones son eternas como quieres importante que te diviertes no rindes vamos bien apagamos el timer y hemos llegado a la mitad de la rutina ahora es momento más apropiado para que tomes agua relajas un poco respiras incluso no te quedas parado camina acompáñame respira y vamos a repetir todo una vez más así que nos queda poquísimo chicos nos quedan solo cinco minutos no es nada va a pasar volando les prometo listos vamos a empezar los saltos ok tres vamos dos uno timer todavía tenemos diez segundos para que concentres mentalmente para la práctica y ya sabes los ejercicios así que será aún más fácil vamos quien quiere dar un poco más de intensidad vamos junto conmigo hacerlo más rápido y rodillas más arriba e incluso mientras más subes las rodillas más trabajo el abdomen que fijos vamos abdomen tenso espalda recta no rites vamos vamos un poco más rápido queda poco listo aquí van las piernas lanche en diagonal y rodilla listo vamos uno dos tres cuatro bueno en realidad no es necesario que cuentas yo simplemente lo hago para llevar el ritmo pero todo depende de ti qué tal el glúteo se siente ¿verdad? trabaja lindo lindo vamos vamos nos queda poco no es nada incluso avanzado si quieres adaptar esta rutina ponte peso sobre tus hombros utiliza unas manguernas pesadas y vas a sentirlo abajo tres slander y pierna arriba atrás vamos recuerda tabla es cuando hombros muñecas en una línea y caderas están alineadas con la espalda un dos tres atrás adelante haz correcto haz bien recuerda que es por ti por tu salud para que tengas resultado conciencia en cada movimiento un dos tres atrás adelante un dos tres y así sigues son últimos segunditos de verdad poco bien otra pierna y es penúltimo ya ¿viste? casi llegamos al final vamos haz bien caderas van hacia atrás siempre instalamos cuando hacemos esfuerzo en este caso esfuerzo es esto cuando tratamos de levantar cuando trabajamos contra gravedad entonces ahí exhalas eso te va a hacer ayuda para que el músculo trabaje y para que tú puedes controlar bien tu respiración no quiero que ahogues ¿verdad? bien nos quedan puros saltos bueno acompaño a la gente que no tiene cuerda ahora así que vamos les muestro como hay que hacerlo sin cuerda ¿ves? rápido espalda recta brazos activos no están así flojos como dos salchichas no trabajas cuerpo alerta son últimos segundos vamos 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 respira respira como se siente mejor acá en este momento vamos a ver nos queda 15 segundos vamos casi vamos vamos casi hemos llegado listo incluso esto me resultó más intenso que con la cuerda porque aquí puedes realmente dar todo caminamos camina respira siente siente el cuerpito acelerado que rico logramos sudar logramos trabajar todo el cuerpo y solo en 10 minutos que mejor bueno para aquellos que quieren entrenar mucho más tiempo por favor toman esos ejercicios y hagan una vez más o sea otros 5 minutos y 15 minutos ya ahí definitivamente estarán listos ok si no ustedes son máquinas magnéticas o no tienen hoy día mucho tiempo o simplemente realmente trabajaron bien y les parece suficiente como a mi me parece vamos a estirar inhalación inhalación hacia el lado hay que dejar que se estira todo el costado más rico no puede ser manos arriba inhalación otro lado exhalando super genial manos arriba inhalación ahora vamos hacia adelante con exhalación cuidado con las piernas con la espalda genial ahora giramos a la pierna derecha nos quedamos en un lunge aquí puedes mantener estática o hacer los pulsos como yo y dije que mejor para ti levanto y otra vez con cuidado cambio a la izquierda hago lo mismo super bien vuelvo al centro y vértebra por vértebra voy arriba aquí brazos hacia atrás los círculos y lo mismo hacia adelante vamos eso nos va a relajar y ahora inhalación y vamos exhalación ya chicos esa fue rutina de cardio moderada comenten si quieren ver más así comenten si les gustó y si es así por favor dale like al video y compártan en sus redes sociales con sus amigos invitan a la gente tendrán con ustedes es mucho más divertido y mucho más rico compartir los progresos ok me despido por ahora muchísimas gracias suscríbanse al canal videos salen cuatro o cinco veces a la semana y de todo así que siempre hay opciones muchas gracias chao 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 a a a a a a a a ¡Gracias!